¡Venga, Julio! La primera en la boca ¡Venga, Julio! ¡Venga! Va a correr tanto para arriba que yo no voy en eléctrica ¡Máquina! Ya si puedo correr, espérate, viene ¡Venga, Julio! 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 ¡Usted va, me venden por aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué beso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no me acuerdo que fue este? Bueno... ¡Joder, a los putos frenos! Sí No, no, para la izquierda Sí, sí ¡Cuidadito máquina! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no 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 No, no ¡Madre mía! Esto está aflojando todos los tornillos de la bici ¡Ja, ja, ja! Bueno, lo que ha estropado como tal está como siempre más o menos Sí Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues qué curvón este, tío! ¿Qué? ¡Qué curvón! Uno allá atrás, tío, que he pegado una Madre, es que no me acuerdo de nada Sí, yo te he seguido, vamos No, no, no No, 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 no No, 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 no Es increíble Mira el motor del canal de encender y aparece la gente ¡Gracias! Esto es el antiguo Superlope ¡Gracias! 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 ¿Y esta que te repa la rueda? ¡Sí! ¡Me vuelvo!